Si tienes pique te pica Para llevarle a mi gente Nunca vivas de la misión Porque se mueren de repente Siempre vivan el presente Porque el pasado es mentira El que vivirá, ayer me irá Y se lo llevará corriente Si tienes pique te pica Si tienes azúcar te empalaga Si tienes pique te pica Si tienes azúcar te empalaga Si tu bongo no repica Dirás que no estás en nada Si tu bongo no repica Dirás que no estás en nada Pica y pica Ahora yo tengo la solución Pa' mi gente Pica y pica Vaya repica tu samba Repica tu boca Repícalo A camarón que se duerme Se lo lleva la corriente Pica y pica Picala tú, picala yo Tú ve, picala tú Pica y pica Ay, para gozar, pa' vacilar Para gozar, pa' vacilar Para gozar no tuve para vacilar Ven a bailar conmigo estos son Para gozar, para bailar, para gozar, para bailar Para gozar no tuve para vacilar Para gozar, para vacilar, para gozar, para vacilar Para gozar no tuve para vacilar Pica y pica Pica y pica De alante cuare, el muchilo ya se quedará, se quedará Pica y pica De alante cuare, el muchilo ya se quedará, se quedará Pica y pica Para gozar no tuve para vacilar Para gozar, para bailar, para vacilar Oye, mira que se hace aún como hay muchachos ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vá a silencio! Rápica, pijalo, rápica a mi papá Rápica a mi papá, rápica a los pijales Rápica a los pijales, rápica a los pijales Rápica, pijales, pijales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!